Somos un colectivo que estamos sufriendo agresiones de todo tipo, desde distintos gobiernos, de distintos partidos, de distintos colores los partidos. Y somos un colectivo que estamos muy acostumbrados a la lucha. Y hace muchos años el trabajo que había aquí era un trabajo penoso, era un trabajo que para lo que quedaba era la lonja, el congelado. Ya empezó a entrar el tema de los contenedores y había un cambio brutal. Estos días se está intentando ensuciar la imagen de los estibadores, de lo que hacemos. En cuanto a esos privilegios de los que hablan, no sé si sabéis que... me parece que son tres o cuatro compañeros los que han caído durante el año 2016 en los puertos. A mí no me apetecía en absoluto entrar aquí. Entré porque tal como está España no había otra opción. He vivido todo desde el punto de vista de un niño. Ve a su padre, sabe que su padre está trabajando los días de lluvia, los días de viento, y que llega un día y se le ha muerto un compañero, y llega otro día y ha tenido un accidente, y llega él accidentado. Cuando entrábamos nosotros subíamos a las alturas y no llevábamos ni arnés, ni llevábamos ningún tipo de seguridad para poder trabajar en altura como actualmente hay. Cuando salía mi hijo nombrado, como yo sabía que él era trastainero y iba a máquina, pues tenía una cierta tranquilidad. El problema es cuando iba a nombrar a los barcos. Son gente inexperta, porque realmente llevaban poco tiempo en el tema de la estiva. Aquí era tercer mundista muchos de los barcos que se han trabajado aquí. Otros compañeros también han tenido otro tipo de accidentes en los que han fallecido. Nos pasé muy mal porque, claro, al principio no sabían si iba a salir adelante, porque la operación fue verdad que no se pudo hacer nada y perdí la pierna. Lo único que queremos es que nos dejen tranquilos, que nos dejen de trabajar. Formar parte de esta familia es un orgullo, es un orgullo. Y nosotros lo que queremos es dejar a los, dentro de años, que vengan otros compañeros y que se encuentren esto, al menos como no lo vamos a encontrar nosotros, que es con unas condiciones dignas. El gobierno va a hundir todos los colectivos y va a destruir el trabajo en España, como está consiguiendo en casi todos. Lo que va a conseguir es que todo el mundo se quiera ir de España o que la miseria sea algo normal en nuestras vidas. Y eso no hay que permitirlo nunca. Gracias por ver el video.